El Cero City Project Hoy hemos participado en el segundo workshop del concurso del edificio Cero de Comerlin. Es un concurso de arquitectura, estamos en la segunda fase en la que participan o han pasado cinco equipos finalistas y el tema de hoy ha sido el BIM, el Building Information Modeling. Uno de los objetivos hoy ha sido que la gente le pierda el miedo al modelo 3D, entonces hemos usado un visor BIM, han empezado a orbitar rápidamente por el modelo, a navegar por dentro del proyecto y el ejercicio ha consistido por equipos encontrar problemas en el modelo. Y el problema más claro era el hecho de unas barandillas volando. Entonces la gente se ha dedicado a inspeccionar el modelo a nivel visual para poder luego transmitirlos a esa persona que los debería cambiar. A este juego no puedes jugar en la obra. No es lo mismo encontrar un problema en obra que encontrarlo en el proyecto, en la fase virtual. Los participantes en el concurso están disfrutando sobre todo el aprendizaje. Estamos en un momento en el que la tecnología nos obliga a actualizarnos constantemente. Los médicos siempre estudian y están estudiando continuamente y yo creo que los técnicos tenemos que aprender de eso, de ese aprendizaje continuo. Toda la vida profesional es un proceso de aprendizaje.